Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana y siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me deslizan un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Pagabunas que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te apresto Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te ríos por las noches En memoria que nunca tiene final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz No ha cambiado nada en mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me deslizan un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Pagabunas que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te apresto Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Me llevas Por las noches En historias Que nunca tiene final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas Y tú te vas Venirás Venirás Por las noches En historias Que nunca tiene final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Escuchando aiciary Por haberme hecho llorar ta a Más Jehová El Chío É